Los hechos ocurrieron en el supermercado Romanini de Vicuña Maquena, hasta donde llegaron tres sujetos que intimidaron al personal procediendo a sustraer especies de diversa índole. De acuerdo a la versión de carabineros, el oportuno llamado al Fono 133 permitió que personal se hiciera presente en el lugar, iniciando una rápida captura de los responsables de este nuevo hecho delictual en la zona. Se dio un comunicado que tres sujetos que habían efectuado un robo con intimidación en el supermercado Romanini huían por calle Vicuña Maquena hacia el poniente. Así como el cabo que me acompaña, ¿cierto?, concurrieron de forma rápida al lugar del procedimiento ubicando a estos sujetos a pocas cuadras del lugar donde habían efectuado el delito, más aún portando aún el armamento de fuego con el que intimidaron a las personas en su mano. Fueron reducidos por el personal y detenidos en el lugar tres sujetos, los cuales uno de ellos tiene antecedentes, uno portando un arma de fuego, otro dos, obviamente, acompañándolo a cometer dichos ilícitos. El oficial dijo que sigue siendo importante la colaboración que la comunidad pueda prestar para dar oportuno aviso frente a este tipo de situaciones. Es por eso que yo creo que fue una reacción bastante positiva y oportuna, por lo cual sacamos a tres sujetos que están efectuando delitos de nuestra comunidad, ¿cierto?, del sector jurisdiccional y van a pasar a control de detención el día de mañana. ¿Los tres son mayores de edad, mayor? Los tres son mayores de edad, uno de ellos sí tiene antecedentes penales, los otros dos al momento no tenían y obviamente ahora ya van a quedar con algunos antecedentes producto de este mismo robo con intimidación. Destacó que el rápido desplazamiento del personal de carabineros se debió especialmente al reforzamiento que se ha hecho del trabajo policial en las motos con que cuenta la institución en la zona. De hecho, con la congestión que se hace normalmente a la hora de almuerzo, inclusive a la salida de los trabajos de las personas, se hace muy difícil llegar de forma oportuna a los lugares donde son requeridos carabineros, por lo cual implementamos, haciendo un esfuerzo extraordinario, los motoristas nuevamente para poder tener un tiempo de respuesta más oportuno y conforme a los requerimientos que quiere la ciudadanía. ¿Se va a reforzar la sección moto? Se está reforzada ya, ¿cierto?, no obstante ello, cuando llegue más personas, obviamente se va a reforzar aún más y de esta forma podemos tener una respuesta oportuna, rápida y para poder detectar antes que inclusive hacer una prevención, antes que se produzcan los ilícitos.